Sí. Pasa que Coco está enamorado, entonces está muy concentrado en el amor, me parece. ¿Está enamorado de quién? ¿Qué? ¡Pará, pará! Pero me estoy volviendo loco. Ahí voy, Richard. ¿De quién estás enamorado? No sé. No, no, dale. No sé. ¿Quién te gusta? Decímelo a mí, yo te hago la onda. No, no sé, no sé. Decímelo al oído, decímelo al oído. No estoy enterado, no. Vení, decímelo al oído. Ah. Ah, está bien igual ahí. Ya que estamos, estamos confesando, estamos enamorados. Ah, bueno. Eh, estamos, o sea, ¿ella también está de vos? Sí, obvio, obvio que sí. ¡Está de novio Lula y Coco! ¡Lula y Coco de novio! ¡Qué lindo el amor! ¡Mirá, sabía! ¡Me regula! ¡Vamos a chapar, dale! No, a mí yo no. ¡Me acabo de enterar! No, pero es re chabón, re compado. Sí, está re loco. Es capitana todo el tiempo. Todo el tiempo, a tiempo completo, campeón. Escucha, tenés un gran jugador. Es simpático. Te acabo de declarar el amor, en realidad porque Dalí lo mandó, él muere. Sí, Dalí, ¿qué? Muy loco que en dos semanas ya haya tanto amor, ¿no? Vos me lo vas a decir, ustedes están chapando así. Combate. Hay 150 parejas que se formaron en combate. Mika con Pitu, vos con Congo, Bianca con Payo, Estefi con Sergio y Damián con todas. ¿Qué? El amor que nosotros construimos fue a un largo plazo, no en dos días. Bueno, pero... Uno construye al tiempo que cree necesario. Nosotros no estamos construyendo nada porque no estamos juntos. Vamos a aclararlo. No mientas, Lu, no mientas. Uy. ¿Quién tiene la verdad? Es tímida. Es tímida. Bueno, igual, ¿qué querés, Dalí?